A casi un año de la muerte de la joven abogada Elizabeth García Villanueva, de 29 años, quien fue asesinada de dos disparos por delincuentes, se realizó la reconstrucción del crimen en presencia de uno de los autores materiales. Un Cristian Rodríguez León en presencia de la fiscal ratificó que fue David Miranda quien disparó en contra de la joven en presencia de sus familiares aquel 13 de junio del año pasado en la imprenta gráfica y papelería García, ubicada en la cuadra 15 de la avenida España. ¿Cuándo ocurrió los hechos? Que se ratifica y en la sindicación que le has hecho a Juan Carlos Peláez Leitón y a Miranda Silucu. Claro. Señala que se ratifica que el que lo llamó para conducir la moto fue Juan Carlos Peláez. Juan Carlos Peláez Leitón. En la reconstrucción se pudo determinar que uno de los sujetos habría bajado de la motocicleta estacionada a unos metros de la gráfica e ingresó al local y luego de hacerse pasar por un cliente disparó en contra de la joven. El joven, pero el contrato siempre lo guardamos acá, de la mano, como la presenta. ¿Y usted no le dijo no entre? No, yo no le dije no entre porque yo pensé atenderlo. Siempre los clientes se le atienden acá. Ajá. Él ahí, acá. Ya, pero usted estaba ahí. No, yo he salido. He salido por acá a coger el contrato para atender. El joven se adelantó rápido y cruzó y mi hija aparece ahí. El joven le mira así de pieza a cabeza. El joven está vacía. Gira su torso. Gira el torso. Y mi hija ya estaba acá. Tengo que el joven gira el torso. Saca algo. Entonces yo ya, ¿en serio? ¿Qué pasa? Yo me tuve un poco de tamor. Salgo y me paro ahí. Más o menos ahí, pero por fuera. El joven le dispara a mí. Acá un paro y el otro paro. Y mi hija empieza como a caer así. De ahí no recuerdo nada. Finalizada la diligencia, la fiscal de la Tercera Fiscalía Corporativa del caso manifestó que serían tres los autores materiales del crimen plenamente identificados. El detenido Cristian Rodríguez, quien trasladó a David Miranda, que hizo los disparos por órdenes de Juan Carlos Leighton, pero existiría un autor intelectual. Claro, autores materiales, porque los autores intelectuales sabemos que detrás de este homicidio hay uno que ha pagado. Entonces, estamos todavía esperando la respuesta de la empresa Movistar y claro, para determinar si la sindicación o la sospecha que tenemos se corrobora y ya tendríamos quienes serían los autores intelectuales, que todavía no podemos dar los nombres mientras no tengamos esa confirmación. Aparentemente existiría un móvil, pero tampoco podemos informarlo mientras no nos venga la respuesta positiva. No podemos dar ese móvil, mientras no nos venga la respuesta positiva. Sin embargo, familiares aún exigen justicia. Así es, esperemos encontrarla pronto. Creemos siempre en la justicia. Tarda, pero siempre se llega al final. ¿Ustedes han recibido amenazas por el momento? Por el momento no, anteriormente sí. Esta diligencia se hizo en presencia de la Fiscalía, abogados y testigos, como los padres de la víctima.